Si no usas bazooka, te recomiendo que compres una y aprendas a usarla, es más rápido, más limpio. Te presento a estas bestias. Esta es la chiqui bestia. Esta es la maxi bestia. Me gusta mi trabajo. Es pesado pero me gusta. Es sucio pero me gusta. Me gusta llegar a una casa y hacer mi trabajo al final, me satisface al ver la hermosura de mi trabajo. Tengo casi una década haciendo este trabajo y todavía sigo aprendiendo. Me gusta aprender y enseñar lo que es tres herramientas que se usan para tapear el ángulo. La bazooka, el roller. El glacer cabeza de ángulo. Limpio. Trabajando limpio. Te voy a mostrar el final como queda de limpio cuando te peas con la bazooka o tape de papel en vez de malla. Limpio. Trabajando limpio. Limpio. Esta es una herramienta nombrada bazooka pero yo la llamo chiqui bestia. Te voy a enseñar como jala de chula. Antes de llenar la bazooka tienes que llenar la pompa primero hasta que salga un poco de masa por el cuello de cisne así como lo estás viendo. Ahora sí a llenarla chiqui bestia. Le ponemos el tape. La agarramos con fuerza porque está llena y pesada. Chulada de herramienta. La agarramos. La agarramos arrancaciones. Limpio.